y hola bienvenidos a un nuevo empleo y muchachos de que no me vaya mal que ande todo perfecto miren como cae miren como que necesito niveles necesito niveles para mejorar el bueno el pico igualmente tenemos que hacer otro pico y empezamos con enigmática y para eso chan 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 bueno empecemos mostrando cómo va quedando la casa la super mega casa o como le quieran decir ahí atrás un cambie todo ese me costó aunque no crean me costó todo ese muro lo puse de doble color queda mejor no queda más bonito por lo menos que tenga dos colores tengo que cambiar algunas cositas más ahí que se yo ya lo voy a ver y y y y y como verán la casa es más alta ahora si venimos por acá hola gatito cómo le va patricio g 200 bueno esto lo tuve que cambiar de lugar a los pero están todos están todos me los copia antes de derribarlos acá tenemos el balconcito de siempre seguimos subiendo y ya acá cambia un poquito no mire mire el ventanal enorme que pusimos acá y esto ya lo cerré para empezar con el mecanismo que nos vamos a poner el día de hoy no sé si tendremos tantos materiales para el mecanismo pero vamos a tratar vamos a hacer lo posible y para eso para eso comencemos camencemos bueno tengo un montón de piedra acá porque estuve metiendo primero a ver bueno esto lo dejé encerrado acá esto va a ser de del create y qué más bueno no mucho más por lo menos hice todo eso cerrar todo eso que me si me costó un poquito no les voy a mentir por lo menos ahorraron varias varias horitas de estar poniendo piedra y necesito ver qué llevarme para empezar con todos los crafteos voy a tratar de explicar el mecanismo lo mejor posible ya saben cómo más o menos nos manejamos tratamos de de explicar cada modo lo mejor posible para que ustedes lo puedan disfrutar y usar en sus hogares ahí está mira vamos a dormir primero vamos a va durante que no es de noche me cago en todo debe haber un eclipse no si me parece que hay un eclipse me cago en todo hay un eclipse lo podés creer que hay un eclipse no pasa nada con el eclipse vamos no vamos no vamos a seguir trabajando vamos a ir a buscar lo básico hierro lo básico lo básico a ver bajamos para acá y acá tenemos poco de hierro esto que es aluminio ningú de aluminio creo que lo vamos a necesitar coper coper también pero vamos a ir bien con lo básico hierro oro hay ahí no oro hay acá es que no lo tengo con los cuadritos pero bueno no pasa nada oro esto esto que es claro que me llevo de acá no que me llevo que es del mecanismo no me acuerdo cuando me pida venimos y buscamos lo que sí sé que vamos a necesitar carbón vamos a necesitar restos vamos a necesitar no me acuerdo no sé me voy a llevar carboncito me voy a llevar o llevémos el carboncito del bueno me voy a llevar del carboncito del bueno porque así somos nosotros que más necesitamos a ver vamos a empezar primero a buscar el libro porque siempre que empezamos un capítulo hay que buscar el libro donde está el libro acá está el libro increíble agarramos el libro y vamos a ver si tenemos alguna parte del mecanismo y lo vamos haciendo más o menos ok si tenemos parte del mecanismo a ver esto hay que leerlo agarramos de experiencia base power material processing ok si lo seguimos así como dice acá no van a entender una merda entonces les voy a tratar de explicar el mecanismo con mis propias palabritas ahí está y de mí la forma que más o menos yo me doy maña así acá no puse antorchas pero no se están generando enemigos gracias a no ser a una intervención divina puede ser ok a ver empecemos con lo primero de todo como empezaríamos con el mecanismo yo creo que empezaríamos haciendo un metalúrgica impulsor o mayca que ese es el programa ya lo vamos a ver esto nos va a nos va a ayudar a hacer circuitos y elementos y oh my god oh ya vamos a hacer esto primero entonces se necesita un me un bueno se necesitan cosas que no traje así que vamos a traer y vamos a poner la mesa de crafteo acá vamos a ir por osmium a ver que que se necesitaba vamos a ir quitando todas las porquerías que tengo por acá y tititi 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 todo esto ya lo hicimos todo esto quedó muy bonito me faltan hacer cosas del botania me faltan hacer cosas del create algún día vamos a agarrar el librito vamos a decir a ver que podemos ir completando y lo vamos a ir completando sí pero mientras tanto mientras tanto vamos a a tratar de explicar mejor el mod si no nos vamos a meter así de lleno con el libro y ya crear cosas sin saber para qué sirven no 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 acá se hacen bien las cosas si no no se hacen a ver madera vamos a necesitar madera me llevo dos de estos vamos a necesitar osmium dijimos vamos por osmium a ver dónde estará el osmium que la otro creo que 22 stack estamos perfecto vámonos arriba a trabajar a ver por acá por acá por acá por acá subimos 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 y acá estamos tengo que hacer un teletransportador o algo a ver empecemos con el primero con esto para hacer esto necesito a ver tenemos cobblestone cobblestone venimos acá hacemos fernans que más necesitamos para hacer esto resto vamos a poner este para carrer estón y así perfecto listo tenemos el metalúrge infuse para qué sirve esto entonces vamos a meterlo ahí sirve para para craftear distintas cositas y y cómo funciona carrapa hay que darle energía así para darle energía lo primero que hay que usar en el mecanismo que para quienes el mecholay cómo le va mecholay bienvenido sea a julian r cómo le va a un abrazo gigante a ver vamos a agregarlo al mechon live que la verdad que la primera vez que los veo vamos a agregarlo vamos a agregarlo por el mecholay ok mecholay no te vamos a echar no te vamos a echar subimos vamos vamos a seguir con esto antes que me pierda soy nuevo me gusta como comentar los streams y es que yo soy nuevo comentando estoy aprendiendo un par de años en youtube nada más a ver vamos a ver necesitamos entonces ahora en vez del metalúrgec algo que le de energía es una maquinola que se llama hit generator ok vamos a agarrar hit generator tenemos todo no no te escaparán a variar necesitamos maderita procesada y necesitamos cooper vamos por el cooper rápido se está haciendo de noche ahora sí me cago en todo ahora dormimos vamos para abajo dejamos a las vaquitas tranquilas vamos rápido coper 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 donde tenés copercrapa no tengo idea hay que buscarlo acá a ver copercop esto es coperno me llevo dos de 64 vanos para arriba rápido me voy a hacer fuera de broma a ver vamos a hacer una cosa vamos a ponernos acá y voy a poner un waypoint acá que se llame abajo bueno quedó medio ok vamos a poner uno arriba que la verdad mi imaginación dice que se va a llamar arriba no vamos por acá y generamos acá un waypoint que se llame adivinen vamos a ponerle arriba me da igual listo lo tenemos a ver lo hicimos no lo hicimos tengo mis dudas de perfecto entonces vamos a generar primero vamos a hacer maderita procesada para papá y vamos a hacer este que se llama hit generator que es generador de calor si julián ya era ahora sí sí es que tuve problemas con el internet con el internet pero ya va andando bien parece parece hoy estuve una charla con el proveedor que no le gustó nada la charla al señor proveedor pero bueno mandaba para el traste que quieren acá como como caliente si le ponemos esto genera lava y esto genera energía y esto no le da energía esto porque está mal puesto vamos a ponerlo de vuelta a ver esto tenemos un problemita tenemos que sacar esto esto se lo dejamos acá porque si no eso es para el que no lo sabe es un a ver flaco a ver a ver a ver a ver vamos a ponerlo tengo detenerlo me cago en todo ok a la fuerza lo pone mirando para allá no a la fuerza lo pone mirando para allá a ver esto no me va a ganar si a la fuerza lo pone mirando para allá lo ponemos acá y acá vamos a poner la maquinola que es ésta de esto problema solucionado ahí tiene energía esto ya se chupó toda la energía la mandó acá si si ponemos las máquinas unidas sin cables sin nada le pasa energía los que muchos no saben del mecanismo es que el hit generator oh my god vamos a romper vamos a hacer cosas así que que la gente le sirva no porque el mecanismo ya mucha gente lo conoce algunos no algunos y algunos muchos algunos poco entonces vamos a dormir dormir más y vamos a hacer algo distinto que nunca lo hice pero yo lo vi dije interesante lo podemos usar vamos a hacernos unas unas rejitas a ver 16 perfecto y vamos a agarrar lava así que necesito un cubito un cubito de lava donde hay un cubo acá un balde un cubo loco como le quieran decir en cada país a ver balde cubo cubo balde no tengo así que vayan a saber vayan a encontrar dónde tengo el cubo el culo no el cubo el cubo ok vamos a agarrar lava no de ahí no hay no porque deja de funcionar vamos a agarrar lava de la mina un segundo esto lo debería tener preparado crap a los 0 se pero la emoción la emoción de ir a buscar el cubo de lava donde la van a ver no la van a ver así que venimos por acá agarramos un poquito de lava otro poquito de lava nos vamos no vamos entonces vamos a hacer el generador de energía infinito o my god si o sea se puede hacer infinito de alguna manera ahora lo vemos a ver si funciona porque capaz que lo digo y ahora cuando lo hago no funciona pudiste terminar el mecanismo de guardado eso es porque no me está no estás poniendo la campanita hoy a la tarde hice un directo de un capítulo y les expliqué por ahí no fui muy en claro pero cuando yo trato de hacer el mecanismo de auto guardado comentario cuando yo trato de hacer el mecanismo de auto guardado se rompe el minecraft porque porque cuando vos pones esas movidas de que te mueves solo mueves solo los objetos de un lugar para otro y pones muchas una arriba de la otra y demás se rompe así que dije así así que te rompes bueno no pasa nada vos rompete por suerte tenemos el mecanismo que tiene algunos instrumentos ahí que menos podría servir para hacer el tema de el movimiento de artículos y el guardado automático de cosas hay otro modo más fácil no pero me gusta complicarme la vida ok entonces cómo hacemos para que esto genere energía everybody o todo el tiempo vamos a poner esto por acá 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 y acá le vamos a meter un lindo cubo de lava que la pasa te va a prender fuego todo puede ser puede ser y la diversión donde está ahí está puede ser entonces esto no funciona la capa me están cagando bueno no supuestamente en una versión si vos le ponías bueno no dije nada olviden ser la última parte acá no pasó nada nadie obvio nada está nada pasa nada tenemos carbón para meterle a diestra y siniestra siguiente para qué vamos a usar el metalúrgica infusar ok si acá tenía anotado poner bloque de lado arriba si no no funciona flaco no no funciona ok entonces acá vamos a hacer un estilo que ese estilo es acero creo que le dicen al estilo no sé cómo se hace bueno vamos a meterle carbón esto funciona así le metes carbón y esto se llena con carbón lo convierte en líquido si vos lo ponés acá el carbón físico lo convierte en líquido y acabo de decir yo quiero procesar por ejemplo a irón y empieza voy a meterlo del sonido más más amplio a ver música en sonido le vamos a bajar la música le vamos a bajar el master volume ahí está escuchen escuchen 3 de 3d estaba trabajando no hay problema para yo trabajo juego hago de todo entonces esto nos va a dar en richmond iron oh my god para qué sirve el en richmond iron ahora se los voy a mostrar esto va bastante lenteja no bueno ya le vamos a meter algunas mejoras algunas upgrade acá te dice se puede meter de speed de energía de mufling de la perú fin del speed de la energía y del mufling ok entonces vamos a meterle si yo creo que vamos a empezar ahora con esto porque vamos a necesitar un montón de de mejoras no sé así que vamos a buscar speed del mecanismo dónde está el speed del mecanismo es como una tarjetita que se va a ir a ver a ver a ver a ver si lo vemos si lo vemos si lo veo no lo veo carapa yo tampoco así que vamos a buscar así mecanismo y acá vamos a buscar la tarjetita hermosa del mecanismo que para mejorarle la eficiencia a estas máquinas hermosas no las veo crapas yo tampoco che a ver busquemos 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 no no me cago en todo porque no la veo porque no existe no está capaz que eso viene en alguna a ver el mecanismo tiene como tres o cuatro upgrades y si no están todos instalados puede ser que alguna cosita no esté aunque se cree y yo creo que sí debería estar no por ejemplo vamos a buscar upgrade a ver la de hacia casta mira es del mecanismo y por qué no lo veía antes que se yo vayan a saber necesitamos el de speed me cago en todo necesitamos el de speed y el otro y el de energy y el energy ok ahí los vamos teniendo que se necesita para hacer esto ok necesitamos infuse de ahora lo hacemos ahora lo hacemos primero dame el enrichment iron y con el enrichment iron lo volvemos a poner acá no no ok le metemos uno más porque éste está a no le falta energía esta porquería porque no tiene energía cargue cargue vamos cargue 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 vamos a gastarnos todo el carboncito me parece entonces ahora le metemos de vuelta al enrichment iron y nos va a dar chacha chacha tambores por favor que nos va a dar no tengo idea no va a dar el estilo dos y con esto ya tenemos el estilo si ahora lo calentamos y ya tenemos el estilo no es tan difícil no es tan complicada la vida no es tan complicado que le metemos más 64 y le metemos más 64 que ésta se llene de lava y esto como va valentó valentó sí pero no importa que vaya lento no importa no importa necesitamos otro metalurgic infuser vamos a hacer otro tararara metalurgic meta metalurgic como es este es el metalurgic infuser hacemos otro pum toma come lo bueno de estos metalurgic infuser es que si vos lo sacas no perdés las cosas siguen estando ahí adentro entonces para no perder todo el carbón que metimos acá adentro estoy tomando coquita para no perder el carbón que tenemos acá adentro lo que vamos a hacer es usar 21 para carbón y otro para restos y ahora les vamos bueno ya lo vimos para que no para hacer el speed energy necesitamos los infuses al hoy sí para hacerlos infuses al hoy vamos a necesitar meter restón y hierro no es tan difícil pero ahora lo vamos a hacer esperamos un poquito esto ya se terminó el carbón le metemos un poquito más de carón llevo necesitan mucho carbón es que esto consume mucha energía así pero tarda mucho tarda mucho ahora le vamos a meter los sub grades los sub grades a ver que termine esto estaba trabajando si es que me puse a hacer eso de auto ordenado y realmente se rompía al minecraft no aguantaba entonces porquería porquería así a ver este lo ponemos acá ok se llena de energía le metemos entonces restón ven ahí se convierte en líquido y lo que vamos a necesitar a poner es iron si vamos a esperar un poquito esto tarda un poquito tengan paciencia las máquinas al principio son lentas hasta que le pongamos los sub grades una vez que le ponemos los sub grades esto vuela pero por los aires papá a ver cómo va uno bueno da poquito cuántos necesitamos a ver para hacer el speed ukraine necesitamos dos pero se le agregan como 8 entonces 8 si vamos a necesitar varios de estos no pasa nada no pasa nada vamos a ir por carbón porque no tengo más carbón vamos por carbón para que te pusiste el waypoint abajo ahí está vamos a ir por carbón no el carbón está acá arriba tenemos bastante carbón así que tampoco es que me me moleste usar el carbón para algo tenemos tanto carbón ahí está vámonos a la parte de arriba vamos acá estamos mira entonces le metemos carboncito esto que cargue que cargue sacamos 5 metemos más y esperamos esto está tardando mucho dos años después no vamos a esperar un poquito un poquito más a ver aunque le metemos carbón citó a esto le metemos carbón citó a esto le mete le metemos carbón citó esto esto el hit generator no va a salvar las papas ahora pero a ver mi idea futuro es meter acá arriba unos cuantos molinos de viento parte del que tenemos que en ese no nos sirve pero y poner molinos de viento y solares y bla 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 entonces ya lo vamos a ver ya luego no quiero adelantarme vamos de a poco paso a paso pasito a pasito suave suavecito agarramos estos cuatro ya tenemos 10 podríamos empezar a hacer algún upgrade a ver el despido que necesitaba vidrio y esto que esos minutos para los minutos se necesita un crucero me cago en todo bueno vamos a hacer un crucero entonces hagamos un crucero que se necesita para hacer el crucero a ver nada vamos a ir por parte porque si no no vamos a perder bueno acá ya tenemos infuse de aloy y el steel dust cuál es el problema que no tenemos no tenemos todavía nada para calentar ni nada por el estilo entonces si lo que hay que quemarlo para que nos dé el estilo vamos a dejar quemándolo a esto o vamos a usar nuestra super maquinaria para quemar materiales que no sé si va a funcionar con esto pero yo creo que si no a ver por ejemplo vamos a ver vamos a tirar acá el steel dust y a ver ahí viene ahí viene ahí viene sacamos las rejas porque se puede sacar con la mano una vez que esté hecho listo lo tenemos es que somos unos crack papá vieron que rápido calientó los 11 enseguida enseguida eso la verdad que estuvo bien estuvo bien porque calienta muy rápido vamos a dormir acá tengo la cama más cercana dormimos a dormir a dormir todos los niñitos a dormir y azonía ok subimos y sigamos con esto a ver que necesitamos dice a ver vamos a necesitar hacer circuitos básicos el circuito básico es muy fácil acá en el metalurgia infuse sí para hacer un circuito base hay que poner restos o sea que este lo tenemos con resto no vamos a meterle un más de restos vamos a meterle a ver la garra un bloque de estos no sé y vamos a meterle mes de hierro vamos a meterle ovmium ovmium tenemos ovmium a ver no sé si lo tengo encima ovmium perfecto vamos a meterle ovmium venimos acá le metemos uno de ovmium y esto se va a convertir en un circuito básico si vamos a esperar un poquito y tenemos basic circuit control oh my god vamos a hacer unos cuantos cuatro por lo menos para tener cinco para 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 y ahora nos vamos a meter porque esto ya me cansó nos vamos a meter con el tema de un generador de energía un poco más potente sí y de a poquito yo le voy a mostrar todos los los generadores de energía y demás necesito mientras tanto ver el libro donde tenemos el libro para donde guardaste el libro que la pata de que hiciste con él no lo veo el culo no lo veo ver acá ok abrimos el libro entonces este bueno este te hace que lo leas esto también que lo leas tenemos un configurador perfecto acá tenemos el hit generator que obviamente no me lo dan hecho porque lo tengo que agarrar entonces lo agarramos y lo metemos de vuelta así ya me dan el el logro lo tenemos me dan bloc of coal advance energy q un advance energy q ojo me aceleró un montón de tiempo y acá tenemos dos dropper esto que es de usted esto no sé qué es no sé qué es pero es bastante fácil de hacer no dice it's want to happen with pips a son unas pipetas han cables running a ver si bueno no es para ver si es que el líquido es el que anda no para probar el líquido bueno es niña de aire de droga después lo hacemos metalurgic infuse ya lo tenemos agarramos las recompensas que nos dio pero son máquinas que recién hicimos no es que estoy sacando lo de la galera vamos a guardar esto que no estoy usando mira me dio un configurador qué bueno qué bueno y qué más a ver qué más me dio me dio un steel casing ok y me dio esto que es network raider storage storage de energy este no sepa qué sirve para qué sirve esto no tengo idea va seguimos a ver con qué qué dice el libro que sigamos a ver si vamos por buen camino tier installers que es esto validiten fortior instale basic tiene instalar esto no no tengo ni idea qué es esto no sé pero ya lo veremos ok yo me voy a ir por la cámara de enriquecimiento lo vamos a necesitar y vamos a necesitar el wind generator si vamos a empezar con el wind generator que éste nos va a dar en el citable este no me va a dar energía por el viento así que vamos a meternos con esto si yo creo que sí que necesitamos 3 de osmium una infuse un basic control y esto que es bastante fácil hongo de hacer venimos por acá vamos a hacerlo pero vamos a una cosa vamos a agarrar esto ponemos eso ahí y venimos acá venimos acá para hacerlo necesito de estos para hacerlo necesito restos vamos a guardar algunas cosas como por ejemplo cosas que no use ahora ya 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 esto esto no lo voy a usar ahora esto tampoco el carboncito bueno tengo bloques de carbón y el avance chemical tank todavía no lo voy a usar obviamente el avance en el cico lo voy a usar dentro de poco así que dejémoslo a ver venimos acá ponemos las turbinas de viento hagamos dos de esto necesito restón agarramos restones pero por favor que rápida es obviamente como estuvimos haciendo otros mod primero esto lo podemos hacer mucho más rápido si si no estaríamos buscando los los distintos elementos para poder hacerlo si ok vamos a hacer uno de estos vamos a terminar haciendo 3 millones de estos pero empecemos con uno no pasa nada venimos por acá arriba y les voy a mostrar el molino que nos da el mecanism para muchos lo conocen muchos no hay este es el molino que nos va a dar el mecanism y este molino este molino nos va a dar 1921 bueno tengo mis dudas de cuánto nos da es que como como era para ver cuánto nos daba esto ahí está mira genera 240 ffe por tic si está bastante bien 100 240 ahora claro depende de cómo venga el viento no sé entonces vamos a meter mientras tanto mientras tanto vamos a poner este cubo para que lo vaya cargando como como sabemos cómo se carga el cubo y ahí está el dilema el cubo ahí se está cargando sí porque porque si vemos acá en el slide configuration tiene todos input salvo el frente el frente es output si entonces chupa energía de todos lados salvo por el frente está juntando toda la energía esté toda la energía que junta se lo echa al cubo así que lo dejamos ahí que se vaya juntando el día que necesitemos y esto esto me los dio me parece ojo no me lo saqué de la galera esto me lo dio la recompensa solamente que no tenía lugar en el inventario para para poder agarrarlas que más bueno ya tenemos entonces otra de un cachito que se traba un poquito ok ya tenemos otro pues realizado entonces agarramos esto agarramos esto y nos dio un basic universal cable oh my god y nos dio un advanced chemical tank creo que nos dio eso está no nos dio basic pressurice to ok ok y estos no estamos llenando de cositas esto entonces ya está hecho ahora dice el gas burning generator que hagamos y si no para el otro lado el enrichment chamber esto hay que leerlo dejamos leído no lo puedo leer por qué no lo puedo leer por qué no lo puedo leer por qué no puedo leer esta porquería gas burning generator is probably doing ok this point aunque hay que tengo que llegar al gas point para que se me desbloquee creo que dice y el físile fue el producción no me deja leerlo físiles fue el producción a estos son los los reactores no esto va a estar complicado ok a ver a ver a ver sigamos paso a paso paso a paso por favor entonces la energía vamos a empezar con las energías esta es una así esta es la más básica que es el molino de viento vamos a poner un montón de molinos de viento esto está preparado para eso y también por ahí ponemos por ahí abajo sí que otra forma de generar energía tenemos bueno tenemos un solar generator que eso es energía solar solar generator que es este de acá y tenemos el advanced solar generator vamos a hacer ambos y vamos a empezar por este que vamos a ver si tenemos todos los materiales si no vamos a buscar venimos por acá hacemos este de acá necesito uno de esto ya lo tengo necesitaría tres de estos que esto es lo más complicado necesito vidrio vamos por vidrio comemos paciencia paciencia el mecanism es largo es largo es largo vamos a ver agarremos algunos vidrios esto lo voy a necesitar si quieren dejamos uno pero lo voy a necesitar y dame 64 vamos para allá tan está tan está tan 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 porque no usas el waypoint me olvide me olvido a ver vamos a venir acá y ponemos ok tú tenemos para hacer 5 ahora para hacer esto necesito un infuset que era con hierro Entonces venimos acá Vamos a poner los upgrade Ya no tengo lugar, el inventario es un problema También te lo digo El inventario es un problema porque Pide muchos materiales Muchos materiales que vamos a estar usando Todos Y realmente si, si, se nos va a ir complicando Un poquito, entonces A ver, guardemos mientras tanto Esto que no lo voy a usar, esto tampoco Eh, porque Ah, porque tengo el A ver, voy a agregar esto ahí y esto ahí Así ya lo elimino Y voy a agregar Voy a agregar, déjeme pensar Eh El cubo de lava Que no lo voy a necesitar por ahora, perfecto Listo, ya estamos mejor, ¿no? Bueno, podríamos hasta si queremos Guardar esto, que no lo vamos a usar Entonces, vamos a tratar de usar De hacer uno chiquito, me falta El Infused Alloy, como hacemos Acá, que tiene, bueno No tiene nada esto, le metemos esto Sacamos estos Y le metemos Hierrito, un poquito de hierro Vamos Ah, bueno Vamos a meterle las mejoras Que las tengo acá Para meterle las mejoras Se les puede meter acá O con Shift Click Derecho Una cosa así También se les metía Metemos el primero Ok, ya nos da Speed Ok Y le metemos de vuelta Y nos va a dar muchísimo Speed Entonces Esto no se nota ahora Pero si va un poco más rápido La cosa es que también Se va a consumir La energía más rápido Y bla 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 Pero bueno, está bien Está bien No me quejo Que lo haga más rápido Después vemos el tema de energía y demás Vamos a hacer uno más Que sean impares Porque tenemos uno Ok Siete Perfecto Entonces Venimos acá Y vamos a generar primero Este Este solar Chiquito ¿Sí? Y para hacer el grandote Es más Lo podemos poner Si quieren Lo podemos poner Para que lo vean Lo ponemos Por ejemplo Ahí Ahí Entonces este genera No genera nada Porque es de noche Crapa Tienen razón Tienen razón Vamos a dormir 34 minutos ¿Ya? ¿Cómo se me pasa el tiempo Volando en esta serie? Se me pasa Pero volando El tiempo Volando Volando Ok A ver Subimos Ok Ahí ya está generando Está generando 14,97 Este creo que no lo está recibiendo En MPP No Porque este lo tira Creo que por abajo Entonces Si lo ponemos acá arriba Shift Clic derecho Ahí Ahora sí Le va a tirar La energía Que va a ir recibiendo Ven que va bajando Muy de a poquito Se la tira el cubo este El cubo este Va a chupar energía Del ventilador Y De eso Ahora ¿Qué pasa? Eso no genera mucho No Crapa No No genera Entonces Vamos a generar Uno más grande ¿Cómo se hace con este? Con 4 de los chiquitos ¡Hala! Sí Vamos a crear 4 de los chiquitos Creamos primero A ver Necesitamos reston Y ya no tengo reston Porque la guardé Dame esto acá Ponemos esto Así Agarramos restone Venimos acá Vamos a tratar de hacer Vario de los chiquitos Para eso necesitamos De esto Para eso necesitamos ¿Cómo que no tengo de eso? No me jodan A ver Ok No pasa nada Hacemos así Ok Tenemos un montón Venimos acá Venimos acá Venimos acá Venimos acá Tenemos 8 Ahora venimos acá Necesito hacer esto Necesito Infused alloy Necesitamos más Entonces Vamos a meter Todo esto Para que se vayan haciendo Los infused alloy Meto un poco de esto Para tener más reston Necesito meterle Un poco de carbón Para que vaya generando Vas a ir generando Vas a ir generando Métele todo Ahí está Ok Se va a ir generando 2 Va lento Va lento Si Va lento Paciencia Paciencia hermano Paciencia Ok Del librito Que onda Es que donde está El tema solar Acá no agarra nada solar No me pide nada solar No Esto que es Precision sawmill Presuricio y reacción El chamber El gas burning generator Este lo vamos a tener que hacer Con 2 de estos Este Bueno Este lo vamos a tener que hacer Si Eh Que más Crapa Donde están Me faltan un montón de cosas Acá eh Como que El orden se los dio Anda sabe quién Para hacer uno Del esto Necesitamos 2 de esto Esto está fácil Ok A ver Para hacer Uno de estos Dijimos Lo metemos ahí A ver si lo podemos hacer No Me faltaría Esto que lo guardé Y 2 de hierro A ver Ah es que el hierro Lo metí todo acá No Dame la mitad Eh Y necesitamos Una cosita Que guardamos acá Perfecto Lo hacemos enseguida Al enrichment chamber Y después le explico Para qué sirve Ahí está Así me da el logro Lo vamos a guardar Ahí Ahí queda perfecto Agarramos el logro Me van a dar Un array mecanism No sé qué Enrichment redstone Enrichment carbone Perfecto Y ahora se nos extiende Todo esto Esto que es El sawmill El crusher El crusher Lo vamos a hacer ahora El electrolytic separator El digital miner El teleporter Y el osmium compresor Oh my god El digital miner Es que esto está muy avanzado Pa No pensaba llegar a tanto A ver Tenemos 15 de estos Necesitamos uno más 16 Venimos acá Y vamos a crear De los chiquitos Bueno Para hacer de los chiquitos Necesitamos de estos Agarramos 1 2 3 Entonces Hacemos de los chiquitos Pum 1 ¿Qué más necesito? Pum 2 Estos no se pueden juntar Y pum Bueno Me falta uno de estos Y dije Pum 3 Ok Tenemos 3 Vamos a agarrar el que dejamos arriba Para tener 4 Y hacemos uno de los grandes ¿Les parece? Porque estos chiquitos La verdad que son Parecen de juguete Venimos acá Y vamos a hacer uno de los grandes Pum Ahí lo tenemos Papá ¿Cómo te quedó la cara? Ahí está Entonces Vamos a meter Este Si quieren así Metido Mirando para acá Ahí Bueno Me quedó al revés Me cago en todo Lo sacamos Y lo vamos a poner Es que A ver Queda siempre mirando así Me cago en todo Vamos a poner unos cables Acá ya empezamos a necesitar cables ¿No? Sí Bueno A ver Ya hicimos el Solar Generator chiquito Este es el Solar Generator grande Que genera 112 Fe Esto genera 240 Fe La verdad que Ah no Que esto cuánto genera Sí 240 Fe Es bastante Yo creo que el ventilador es mejor Esto queda feo acá Perdonen Pero queda feo Vamos a ponerlo así Para que no le pegue a O O O alejado Ahí 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 mejor Ok Vamos a empezar con los cables Me parece Hay otras formas de generar energía Como cuál Buah Buah Es que nunca vamos a terminar Hay uno que se llama Biogenerator ¿Sí? El biogenerator Es este Oh my god ¿Cómo se hace? Bueno Uff Esto Necesitamos un cruiser primero ¿Sí? Vamos a hacer el cruiser Que dije antes Y nunca lo hicimos Vamos a hacer el cruiser El cruiser Del mecanist ¿Sí? Vamos a hacer este Que es bastante fácil Solamente necesito Dos cubos de lava Porque se creen Que traje los dos cubos de lava Me hagas mentira De Pepe Ok Hacemos esto Tenemos el cruiser ¿Para qué sirve el cruiser? Crapa Ahí les voy a decir Ahí les voy a decir A ver esto Terminó Esto terminó No tiene más energía Sacamos esto Vamos a meter el cruiser A esto le vamos a meter Más carbón Que no tengo ¿Cómo no tengo carbón? Acá tengo 64 Metele carboncito a eso Ok Y esto se va generando Perfecto A ver El cruiser lo que hace es Moler cualquier porquería Que le meta ¿Sí? Entonces Por ejemplo Venimos acá abajo Si yo agarro Y en este momento viene El tema de las semillas Que dije el día de hoy Si yo agarro semillas Tanta Creo que con las semillas funciona Creo A ver Vamos a probar Si yo agarro semillas Cada vez más difícil Subir acá Ok Subimos por acá Me olvido que puedo trepar muro Me olvido de todo A ver Y metemos la semilla ahí Ok Bien Me da biofuel ¿Qué significa eso? Ferjuezón Pero se está generando Energía arriba ¿Por qué gastas carbón Innecesariamente? Porque primero que Es muy buena tu pregunta Ferjuzo Usted porque sabe Yo trato de explicarlo A la gente Paso a paso O sea Tengo millones de carbón Eso no me importa O sea Como todavía no llegué A explicar el tema De los cables Claro O sea No me quiero adelantar Tengo que meter un cable acá Llevarlo abajo Y le meto Energía por los cables Yo te entiendo Y Es razonable Lo que me decís Pero como trato De ir explicando De a poquito Para que la gente No se pierda Ni se extravíe Claro Si yo Meto O sea Es lo mismo que Mirá Justo Está llegando Mirá Te voy a mostrar Te voy a mostrar Una cosa A ver A ver Ya que tanto Conocen De mods Claro Yo lo mismo Que yo venga acá Y les diga Bueno Ahora no Meter con No sé Y tire acá Metemos un poquito De hierro acá Y tiro un hierro acá Y empiezo a hacer cosas Y empiezo a hacer cosas Con este mod Y van a decir Pero no entiendo Una goma Flaco Entonces Trato de ir Pasito a pasito Lo explico Paso a paso Y después Hacemos lo avanzado Si O sea Paso a paso Paso a paso Yo entiendo Yo entiendo Algunos de los que Conocen el Mechanics Dice Este tonto Tiene la energía Arriba Yo lo entiendo Yo lo entiendo Ok Agarramos el BioFuel Yo les voy explicando Paso a paso Y como voy Consiguiendo los materiales Entonces Esto lo vamos a necesitar Para que íbamos a necesitar El BioFuel Bueno Para hacer el Biogenerador ¿Dónde está el Biogenerador? Claro Que buena pregunta ¿Dónde está el Biogenerador? Crapa En Richmond Chamber Vamos a buscar acá Biogenerador Ahí está Y lo único que me faltaría Es hacer un Basic Control Circuit Que ya lo mostramos Cómo se hizo Y está ¿Dónde lo guardamos? Crapa No tengo idea Dónde lo guardamos Creo que lo gastamos Podría ser Que lo hayamos gastado No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Vamos a guardar Un cachito de esto Vamos a hacer otro Entonces El Basic Circuit Se hace con el de Redstone ¿Cuál es el de Redstone? Crapa ¿Alguno de estos Dos Metallurgic Infused Tiene Redstone Este Mirá Y acá se le mete Osmium Creo que era ¿No? Sí Pero necesita energía Crapa Ok Vamos a buscar energía Vamos a una escapada Igual me encantó el comentario Porque Sí Yo también lo pienso Digo Como un huevón Estoy gastando carbón acá Y ya tengo ahí generado todo O sea Pero bueno Es más No sé Ni lo probé Pero por ahí El molino de viento Del Create Me sirve para Para la energía Del Mechanic Seguramente sea así O sea Yo acá tengo Un molino de viento Que genera No sé cuánto De energía Genera un montón De energía 4.096 SU Y capaz que con esto Yo lo puedo Transformar En energía Del Mechanic No lo sé Seguramente sí Seguramente sí Porque como Es un pack de mod Debe estar todo Centralizado Pero bueno Ahí O sea La idea es mostrarle Cada uno de Vale vale Continúo La idea es mostrarle Cada uno de los mods Por separado Y ir consiguiendo En el pack de mod Este tenemos Un librito Que se llama Quest book Si En el quest book Nosotros tenemos que ir Acá tenemos el crucer Vamos Tenemos que ir consiguiendo Los logros Mi idea es conseguir Los logros De todos los mods Ya sea difícil o no Y para darle Una razón de ser No Porque Algunos dirán Pero A ver La gracia de Minecraft Es matar al dragón Bueno A mí no Mi gracia no es matar al dragón El dragón la verdad Es que se muere solo Es más Ya matamos al dragón En esta serie Ya estamos casi Bastante Bastante fuertes O sea Hasta con zapatitos De conejito Estamos Pero Sí La idea para mí De esta serie Es Conseguir Todos los logros Del libro ¿Difícil? No sé Pero vamos aprendiendo Algunas cosas Que por ahí Por ejemplo Lo del mecanism Está interesante Porque hoy lo estaba mirando Y digo Esto El tier installers No tengo ni idea Que nunca lo usé Y el El gauche dropper Tampoco lo usé nunca Entonces No sé Está bien Para ir aprendiendo Algunas cosas Que De los mods Que uno nunca ¿No? Porque Aparte Cuando vos ves Los tutoriales Cada uno Hace el tutorial Que se le canta Según su experiencia Me parece Perfecto ¿No? Entonces vos decís Bueno Hay gente que usa Bueno Aunque esto Lo de la lava No me sirvió Pero hay gente Que usa una cosa Y hay gente Que usa otra cosa Ok Sigamos ¿A dónde íbamos? Crapa Necesitábamos hacer El biogenerador ¿Qué necesito Para hacer un biogenerador? Necesito El basic control circuit Que lo metimos Acá dentro Perfecto Venimos acá Lo hacemos Pum Ahí lo tenemos ¿Para qué sirve esto? Crapa Muy buena pregunta Por ahora voy a meter Todos los generadores Acá arriba Para aprovechar La cercanía al cuadrado Y después lo voy a A este Energy cube Donde vamos a guardar Toda la energía Pero bueno Acá Esto sirve así Si nosotros agarramos ¿Dónde tenemos El biofuel? ¿Qué hicimos Con el biofuel? Crapa No tengo ni idea ¿Qué hice con el biofuel? Es que tengo Acá mirá Biofuel Perfecto Si nosotros agarramos Todas las semillas Que tenemos ahí abajo Las pasamos por el Por el cruiser Que nos dé el biofuel Y acá metemos el biofuel Esto también Nos va a generar Energía Nos va a dar 280 Como Como este ventilador Bueno Un poquito más Este nos da 240 Esto nos da una salida De 280 A ver A ver La lógica Esto va para usted Ferjuezon Con krate Normal no Pero si tenés el addon Del krate si Estoy jugando con el Enigmática 6 No sé si Si lo conocés Pero por ahí Tiene 360 mods Así que me imagino Que capaz que si Lo tienen a los addons No me fijé O sea no me fijé Mod por mod Pero puede ser A ver Si me preguntan a mí Esto El biofuel Biogenerador No sirve de nada Te suma un poco Te puede sumar Pero lo voy a usar Porque tengo 500 millones De semillas ahí abajo Y los vamos a usar Pero Yo pondría dos de esto Y el biogenerador Lo tiro a la No Para no Pero bueno Como lo vamos a hacer Todo automatizado Me chupo Bueno Vamos a ir parte por parte Y lo vamos a ir haciendo Ok Entonces este fue A ver A ver Hasta donde llegamos La fuente de energía Vimos el wind generator Vimos el El Solar Solar generator Chico El solar generator Grande El biogenerador El cruiser Ya lo vimos Que convierten Por ejemplo Todo lo que sea orgánico Lo convierte en biofuel Si vos ponés una manzana También te la convierte En biofuel Ok Acá empezaríamos ya Con el tema de La enrichment chamber Que es la cámara de enriquecimiento Y el energy set Desmelted Si Esto es interesante ¿Por qué? Porque por un lado Vos tenés La enrichment Enrichment chamber O la cámara de enriquecimiento Que nos duplica los recursos Si Nosotros le ponemos una mena Y nos daría dos menas De cada uno Y El energy set Desmelted Que es como Un horno Que funciona con energía Si Puede ir con mejoras Y bla 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 Entonces A ver La idea es Antes de empezar con eso Vamos a A acelerar un poco Porque yo me quería meter Con la cámara de enriquecimiento Y el energy set Desmelted Para poder hacer Todo el tema De tuberías Pero Tiene razón Lo que dice Nuestro compañero Que sería bueno Usar toda la energía De porquería Que estamos malgastando Acá arriba ¿Por qué no puedo trepar? Porque alguien Crapa Seguramente En su gran conocimiento Sacó al Spider-Man Ahí tenemos El poder De Spider-Man Vamos Subimos Vamos a aprovechar Toda la generación De energía Que tenemos acá Que es poca Por ahora es poca Pero ya pondré Un montón De Energy Cube Voy a poner Un montón De molinos Eso lo hacemos En dos patadas Y Nos vamos a meter Con los cables Entonces ¿Qué tipo de cables hay? Muy buena pregunta Señor Que rapa Tenemos A ver El cable El mechanical pipe Que eso Mueve líquidos Mechanical pipe Pipe Bueno No sé Como lo quieran decir Si En todos En todos Los cableríos En todo El tema De tuberías Tuberías para gas Y demás Vamos a tener Básicos Advance Elite Y ultimate Si Ultimate Ok Díganlo como quieran El ultimate Bueno Obviamente No en pipe Pero no en pipe Pero en Cuando mueves productos Por ejemplo Mueve un stack Completo Si Y obviamente El primero Va a mover De un elemento El segundo De 16 32 Y 64 Me imagino Que debe ser Ese el orden Si No 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 lo tengo Tan fresco Pero yo me imagino Que debe ser así Entonces Solamente Voy a explicar Más o menos Para que sirve Cada uno Y seguramente Los vamos a usar Cuando Cuando avancemos Y les voy a mostrar Cómo se hace Pero Les voy a explicar Qué tipo de tuberías Hay La pipe esta Mueve líquido Después tenemos Un cable universal Se llama Cable universal Este El basic universal cable Mueve energía Si Mueve energía Es muy fácil Y tenés lo mismo Basic Advance Elite Y ultimate La idea Es usar Siempre Los Se fue El muchacho Este me parece La idea Es siempre Usar el ultimate ¿Por qué? Porque No nos vamos A quedar cortos Por ejemplo Si nosotros Agarramos Y tenemos Un solo Generador De energía Como de este Molino Y le metemos Un No No Pensé que te había sido Es que había Como 3 4 Y se fueron Lo que pasa es que Como 2 días No estuve haciendo Directo Porque Tuve mucho Trabajo Y Y la gente Cuando no hago 2 días Directos Se olvida De mi A ver Tenemos Es más No me está Siguiendo Ferjuezón Yo estoy Viendo Exactamente Ahora Si me está Siguiendo No me está Siguiendo Que feo Vamos a continuar Vamos a continuar A ver El basic Universal Cable Podría Servir Cuando tenemos Un molino De viento Pero cuando Tenemos 500 Molinos De viento Vamos a necesitar Mover un montón De energía A la vez Porque Que no es lo mismo Por ejemplo Vamos a ver Hablar en watts Mover 12 watts Que 24 Que 36 Que el cable No te aguanta Si Entonces Necesitamos cables Mejores Si ponemos Ultimate cable En todos lados No vamos a tener Un problema De que En cierto lugar La energía Se queda Trabada O no se Guarda Tanto Porque El cable Que estás usando Solamente Transporta 51,20 KFE Y no 3,27 MFE Si O sea Lo explico así Y lo vamos a ir mostrando Pero bueno A ver Que cable Se podría llegar a hacer ahora El básico Básico Se puede hacer Lo bueno Es que cuando vos Quieres hacer Mejorar Los cables Se usa El cable Anterior O sea Vos podés Hacer los básicos Y cuando quieras Hacer los Advance Puedes usar Un infuse Dalloy Y rodearlo Con los básicos Y ya tenés Entonces Si o si tenés Que empezar Con los básicos Si o si tenés Que comenzar Con los básicos Entonces 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 Vamos a hacer Varios de los básicos Que se necesita Stealingot Que ya vimos Como se hace Y Reston Ok Entonces cagamos Porque necesitamos Un montón de Stealingot Vamos a hacer una cosa A este le vamos a quitar Los speed Creo que se hace así Y se hace así Quitamos los speed Vamos a quitar este Y vamos a usar El que tenía Claro Como te das cuenta Vos Crapa Storage Este no me dice nada No Bueno Vamos a ver Cual tiene Carbón Este tiene carbón Este tiene reston Me cago en todo Ok Entonces sacamos este Y ponemos Este otro Boom Este tiene Reston Me cago en todo A ver Me está cagando esto Me está cagando Ahí está Entonces metemos este Este tiene carbón Perfecto Entonces vamos a meter Hierro Dice Estoy convenciéndome Debo decir que todo esto Ya lo sé Pero no me parece aburrido Es entretenido Es entretenido Igualmente A ver Mañana Iba a empezar hoy Pero mañana Vamos a empezar Con un servidor Que me invitaron Vamos a probarlo Por cierto Por cierto Un abrazo enorme Para Demonio Que Me dijo Que vamos a buscar Un servidor Con mods Toma Come Así que Vamos a Seguramente No sé No sé Tengo muchas ganas Es que tengo muchas ganas De jugar en un servidor Con suscriptores Y tengo ganas De jugar a un servidor Con mods Con otros Con otras personas Entonces No con No con mucha gente Sino con Ahí Tocateando Cuatro Cinco personas Nada más Porque si no Se descontrola Ahora Otro servidor Que me invitaron Que ese si Ahí van a poder Entrar todos los que quieran Y vamos a A dedicarnos Más que nada A construcción En ese si En ese vamos a hacer Una super mega Hostia de construcción Acá tenemos Enrichment Y se quedó Sin energía Bravo Bravo Vamos a buscar Energía Deme un segundo Podría yo Bajarlo de arriba Bueno Estamos tratando De hacer los cables Entonces Si necesitamos Al principio Hacer este lingot Sin cables Podremos ponerle El cuadrado al lado Es verdad Es verdad Vamos a meterle El cuadrado al lado Y a otra cosa A ver Subimos Vamos a agarrar El cuadradito ese Se está haciendo de noche Crapa Ya lo vi Ya lo vi Subimos Agarramos el cuadrado Que ya debería tener Bastante energía Perfecto Me lo llevo Y Eh Donde quedó el cuadradito Ahí está Lo vamos a meter Acá Pues si no Se me enoja la gente Se me enoja la gente Ahí está Mirá Perfecto Ya tenemos Bastanta energía Esto tiene energía Para hacer 300 millones De eso La verdad Que se cargó rápido Estoy convenciéndome Que mala persona Pero mirá A ver Yo te convenzo En dos segundos Nada A ver La verdad Que por ejemplo En YouTube Tenemos Cuantos suscriptores Tenemos En YouTube A ver En YouTube Tenemos Ya Cuántas personas Tenemos Acerca de 24.700 Suscriptores Pero para que me sirve A mi tener 24.700 Suscriptores Y después Tengo Tres personas Mirando el directo De Twitch Para nada A ver Sacamos más Enrichment Alloy Vamos a sacar Unos cuantos más Bueno pero podés Usar el Dixper Pa Conocés el Dixper Ferjuson Ferjuson Trato de decirlo Lo mejor posible ¿De dónde De dónde Nos ves Ferjuson ¿Cuántos vamos? 57 minutos Nos queda Tres minutos más Hago Hago directos Largos en Twitch Pero los corto Por una hora Para YouTube Estoy convenciéndome Que buena persona A ver También te digo Que me parece Que Que Twitter Tampoco avisó Porque no están Los que siempre están Vamos a Echarnos un Ronquilón Para que se haga de día Y vamos a ver Bueno No sé por qué Pienso que acá Va a haber una bajada Cuando no la hay Debería ser una bajada De alguna manera A ver Dónde tenemos comida Acá está Comemos Ahí está Nos metemos por acá Y este ¿Cómo ha aparecido acá? ¿Me podés explicar? Chao Creeper Dormimos Este también Lo conocés Al Resurse El Resurse Es Biz Es que a mí me sirve Un montón Que la gente Que me ve Sepan de mods Porque yo a veces Sé de mods Pero algunos Hago agua Uno puede saber De algún mod Pero no de todos Entonces Está bueno Que la gente Que vea el canal Sepa de mods Para que me puedan Aconsejar y demás Está bueno Está bueno A ver Agarramos Tenemos 17 Uno más Y ya Esto lo Lo dejamos Con los cables Para que lo vean Como queda Ahí está Sacamos esto A la porquería Esto Agarro esto Metemos estos 18 No le metiste Las mejoras Ahí le meto Las mejoras No se enojen Una Dos Perfecto Y ahora va Un pelín más rápido Ya con esto Steel Dust Cuanto tenemos Dos Y que hice Con el otro Steel Dust Que hice Con el otro Steel Dust Lo calenté Eso seguro Lo calenté Seguro Y lo dejé Donde lo dejé A ver A ver A ver A ver A ver Crapa del pasado Acá tengo Steelingot Y por qué No puedo hacer esto Si lo puedo hacer Si lo puedo hacer Ok Agarramos un poquito más Esperemos Así hacemos Bastantes cables Ahí tenemos 6 Ok Con estos 6 Los caliento Hacemos los cables Y ya dejamos El capítulo de YouTube Hasta ahí En Twitch Vamos a continuar Voy a Voy a continuar Haciendo Preparando cositas O sea Preparando materiales Y demás Para Para que en el próximo Capítulo sea más Más rápido Tener todo preparado Y demás Pero quiero mostrar Cómo se hacen los cables Porque En Twitch Vamos a Estar organizando El tema de cableado Y demás Para que quede bonito Voy a poner Bastantes Mejoras De esos cuadrados Cómo se hacen Esos cuadrados Crapa Ahora les muestro Qué cuadrados El de energía De estos vamos a necesitar Varios Así que ahora Vamos a hacer Alguno Se ve oscuro El J Es porque acá abajo Tiene esta porquería Ahí está Tiene Si le haces doble clic Desaparece Y ya Cuando busco algo Ya no No se pone oscuro Eh Ok Igualmente hay un buscador También Que para que no se ponga oscuro Que está acá arriba Pero No lo estoy usando La verdad Ok A ver Ponemos Vamos a hacer Claro ya me perdí ¿Qué íbamos a hacer? Con eso íbamos a hacer Los cables Perfecto Cable El Empezamos con el básico Eh Qué bueno Ferjuezón Yo sabía que te iba a convencer Me costó Me costó Pero no Bienvenido Ojalá que te guste Y ojalá que estés acá Seguido La verdad que me sirve un montón Que Que la gente Que sepa Este Porque tengo un montón de gente Que Nunca sa una Eh Entonces no me No me ayudan mucho Pero no pasa nada A ver Vamos a agregarlo acá al muchacho Eh Entró Ferjuezón Ven, ven Te vas a perder De esta maravilla Que es Esperá porque esto Me aparece lo de Con la K era ¿No? Ahí está Eh Vamos a agregarlo Al Ferjuezón Así vamos completando Esta pared también Ahí está Mirá Perrito café Papá Acá tenemos a los VIP Estos son los VIP Vos estás en la parte de Seguidores Así que bienvenido sea Eh Vamos a guardar los cartelitos Nos llevamos esto Pa' arriba Pa' arriba Y vamos a terminar con los cables Yo sé que me pasé la hora Mil perdones Todavía ni hice la miniatura Ahora hacemos una miniatura Y bla 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 Ya tenemos los cables Entonces Vamos a hacer un cable más complicado Este Necesitamos infuse de alloy Que no tengo Me cae con todo Me cae con todo No tenemos infuse de alloy No No tenemos Vamos a hacer rápido Voy a guardar un poquito De esto Vamos a guardar cosas Que no estemos usando Porque Se me está Chispoteando un poquito El tema de Que no tengo lugar En el inventario No les voy a mentir Ahí está Eh Ok 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 Vamos a meter esto acá Este tiene energía Perfecto Este tiene Reston Y nosotros necesitamos Para hacer el infuse de alloy Reston Perfecto Metemos hierro Eh Hierro Esperamos ¿Qué dice? Me convenció con lo del Jay Sí, sí, sí Viste Yo convenzo a la gente Nada, a ver La verdad que Eh También no te voy a mentir Yo veo tutoriales Como todo el mundo Nadie nace sabiendo Yo veo tutoriales Me hago un machetote El El Mecanist por ejemplo Lo hemos usado Un montón de veces Lo hemos usado Esto no Porque este Tenés que meter Que entre la energía Vamos a meterle todo Input Y a la porquería ¿No? Input 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 No, parece que es el input rojo ¿No? Esto nunca entendí Bueno, input A ver Metele el rojo Metele el rojo Y metele El rojo Y no agarra la energía Esto ya se quedó sin energía ¿No? Ah, porque este no tiene el output acá Perdón, perdón Ese es error mío Entonces A este Hay que meterle un Output 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 Ahí está, mirá Listo Ok Esperamos que se haga Un par más Venimos acá Y vamos a hacer Los Mega Advance Cable ¿Qué se pueden hacer? ¿Cuántos? Bueno, se pueden hacer estos 16 nada más Pero porque me faltan más de estos ¿Sí? Ahí tenemos uno más Entonces hacemos así Tenemos más cables ¿Cómo se conectan los cables? Bueno, mira la pregunta que me hacen No es tan difícil ¿No? Agarramos por ejemplo El... ¿Qué estaba usando? El Metalurgic Infusel Por ejemplo Lo metemos acá ¿Sí? Y le metemos un cable Ahí ¿Vieron qué difícil que es? En algunas tuberías Como el de agua Y demás Sí vamos a necesitar El Configurator Para configurar La entrada y la salida De energía De agua De gas Y demás Pero eso lo vamos a ver Más adelante ¿Qué más crapa? Con esto Lo único que me faltaría Explicar hoy Es cómo hacer El Energy Cube ¿Sí? Así yo fuera de cámara Me pongo con todo eso Energy Cube Ok Vamos a hacer el más básico Es muy fácil ¿Sí? Es muy muy fácil Muchachos Muy 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 fácil A ver Venimos acá Necesito esto Necesito... Uf Bueno Fácil Pero no tengo los materiales A ver Vamos a esperar El JS es interesante Si lo querés ver Me avisás Si te regalo cajitas Está bueno Es que no sé Dónde están la gente Dónde está Wabi Dónde están No sé Hoy parece que nadie quiere O no les avisó a nadie ¿Qué sé yo? No tengo ni idea A ver Vamos a hacernos De estos Uno Y Dos Ok Y vamos a hacernos Ahora para hacer esto Necesitamos resto Ni hierro ¿Tenemos resto ni hierro? Tenemos hierro Y tenemos ¿Qué hice con la rest? No sé Acá tengo la rest Ponemos uno Dos Ahí lo tenemos Venimos acá Yo trato de hacer las cosas rápido Igual para que no se aburran Ahí tenemos Así se hace El Energy Cube ¿Sí? ¿Cómo se hace el Advance Energy Cube? Bueno Con el mismo adentro Y con un montón de porquerías por afuera Entonces venimos acá Lo único que me falta es uno de estos Ahí lo tenemos Necesitamos Infus Alloy Que no tenemos Y necesitamos otro de estos Necesitamos más Infus Alloy Que no tengo Metemos más hierro acá para hacer más Metemos un poquito de Reston acá para hacer más Necesitamos ¿Qué dije? ¿Qué dije? No tengo Infus Alloy ¿No? Creo que sí A ver Esperamos Dame uno Tengo que hacer las cosas de Para acelerar y demás Eso lo voy a hacer todo fuera de cámara Así ya para el próximo capítulo Vamos rapidísimo ¿Sí? Ok Esperamos un poquito más Uno más Por lo menos Para ver si lo podemos hacer Listo Perfecto Entonces venimos acá Venimos acá Necesitamos uno más de estos Lo tenemos Venimos acá Necesito dos Infus Alloy A ver Uno Dame uno más Dame uno más Dale que la gente de YouTube Ya va a una hora Así de siete minutos Y se enoja Dame uno más Ok Listo Perfecto Tenemos los cuatro Venimos acá Venimos acá Lo hacemos Pum Tenemos la caja ¿Qué es esta caja? Es la caja que guarda energía ¿Sí? Oh increíble Qué rapa Sí Increíble Vamos a Hacernos una mini miniatura O miniatura rápida Sacamos esto Sacamos esto Vamos a hacernos una miniatura Que digan ¿Por qué tiene el coso ahí adentro? Yo les diga Bueno Para la miniatura nada más Ahí No hay viento ahí No, no hay viento Y metemos Esto Ahí Ok Perfecto Y nos hacemos la miniatura acá Que digan ¿Qué es ese lugar? ¿Dónde está ese muchacho? ¿Qué está haciendo ese muchacho? ¿Qué son esas máquinas? Para la gente que no conoce el mecanismo Muchachos Les dejo un abrazo enorme Para los de YouTube Un abrazo gigante Nos vemos en la próxima Y Chao